Dentro de parlantes estaban ocultas las cámaras en esta hostería ubicada a las afueras de Tulcán, en Carchi. La policía lo descubrió en un operativo con la fiscalía y la intendencia. Que se estarían realizando grabaciones de video dentro de las habitaciones sin el consentimiento de las personas. Detectaron cinco habitaciones dentro del circuito de video. Esta sección de la hostería ahora es parte de un proceso de investigación. El permiso que tiene el sitio es como una hostería, pero existía un sitio apartado el cual se utilizaba como un motel. Sin embargo el hospedaje no fue clausurado. La intendencia quedó a la espera de la decisión de la fiscalía. Durante el operativo un hombre de 52 años fue aprendido para investigaciones, pero 24 horas después fue liberado por un juez.